Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi Hermoso güipil, llevabas, llorona, que la Virgen te cría Hermoso güipil, llevabas, llorona, que la Virgen te cría Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Ay, hermana, que ya fui, llorona, y ahora mi sombra azul Ay, hermana, que ya fui, llorona, y ahora mi sombra azul Ay, de mi llorona, llorona Ay, debe llorar, llorar Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí El último de mi madre, llorona, y el primero que te di El último de mi madre, llorona, y el primero que te di Ay, debe llorona, 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 llévame al río Ay, debe llorona, 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 llévame al río Tápame con tu rebuzón, llorona, porque me muero de frío Tápame con tu rebuzón, llorona, porque me muero de frío Todos me dicen la negra, llorona, negra, pero cariñosa Todos me dicen la negra, llorona, negra, pero cariñosa Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabrosa Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabrosa Ay, debe llorona, llorona Ay, debe llorona, llorona Ay, debe llorona, 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 llorona No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del camposanto No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del camposanto Que cuando las mece el viento, llorona, parece que están llorando Que cuando las mece el viento, llorona, parece que están llorando Ay, de mi llorona, llorona Ay, de mi llorona, llorona Ay, de mi llorona, llorona